Un país en marcha que construimos entre todos en gobierno de coalición y que pretendemos hoy pedirle a los uruguayos que le den nuevamente la voluntad para poder avanzar en dirección que tiene que ver con cosas muy importantes, todas ellas resumidas en 400 medidas que están en el nuevo compromiso por el país que firmamos el lunes pasado los integrantes de la coalición. Yo voy a destacar solo una que particularmente me importa porque tiene que ver con el mundo del trabajo y tiene que ver con esos 50.000 trabajadores por cuenta propia que el día que dejan de facturar no tienen cobertura porque no tienen seguro de paro ni subsidio por enfermedad. En este programa está el compromiso de la coalición de que esos trabajadores cuando tengan la caída de su facturación van a tener cobertura similar a la que tienen los trabajadores que tienen. El compromiso es la reducción de la pobreza infantil que lamentablemente en Uruguay desde hace mucho tiempo, no desde el gobierno ni en los anteriores, desde hace mucho tiempo es el doble entre los niños que entre el conjunto de la población. Nuestro compromiso es que vamos a reducir la pobreza infantil apostando a los hogares que mayoritariamente son madres solas criando hijos. Vamos a trabajar para generar las condiciones de salida de la pobreza de esos hogares. Gracias. 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 Gracias.